Controles de velocidad y alcohol es parte del trabajo que está desarrollando la policía de tránsito en nuestra zona durante estos días de Semana Santa. Disponemos de lo que es recursos para las principales rutas donde va a estar circulando la ciudadanía, tanto desde y hacia, lo que es el tema de playas, lugares turísticos y demás. Por ejemplo, mantendremos controles de lo que es velocidad y alcohol, los principales que tendremos. Igualmente, para las salidas de los autobuses, de lo que son las terminales, se van a hacer controles aleatorios, tanto empresas de acá de la zona como las que van de paso. Con poco personal y en una zona extensa, se tiene que estirar el recurso para darle seguridad a miles de personas que recorren nuestras carreteras. Vamos a hacer puntos estratégicos donde pasa la mayoría de ese tipo de vehículos y donde hemos tenido mayor incidencia por lo que es el caso de velocidad. Y algunos que otros casos de alcohol o muertes en sitio. El buen estado de los vehículos sigue siendo la principal recomendación de los expertos. En primera instancia, la revisión de los vehículos, ¿verdad? Ojalá llevarlos previo al trasladarse a un taller para que le hagan una revisión general, lo que llamamos frenos, líquidos de los frenos y demás, pastillas. Posteriormente, ya el tema de conducción, viajar con paciencia, salir con tiempo a donde se vayan a trasladar. Igualmente, durante el traslado, no consumir bebidas alcohólicas, ¿verdad? Ojalá todas las personas, porque igualmente puede ser que por un tema propio de la circulación, vaya a haber un accidente de tránsito, todos con dispositivos de seguridad, tanto motocicletas con cascos de seguridad como conductores con lo que es el cinturón. El respeto a los límites de velocidad y evitar los adelantamientos en falso es parte de lo que solicitan las autoridades de tránsito. El respeto a la normativa o a las señales, ¿verdad? Lo que hay en las vías públicas, nos van indicando cuáles son las velocidades a las que podemos hablarnos, dónde podemos adelantar, dónde no podemos adelantar. El caso de los vehículos pesados, llamarlos a que hagan un tema de conciencia, si traen mucha cola, lo que llaman mucha cola, los vehículos que van hacia el Cerro de la Muerte o la ruta 243 a Dominical, igualmente hacia Buenos Aires, que tratemos de dar espacios para que los conductores no tengan que rebasar imprudentemente o en desesperación, ¿verdad? De venir con una presa y solicitarles el apoyo en ese sentido. Durante lo que llevamos de esta Semana Santa, la cifra de fallecidos en accidentes de tránsito permanece en cero aquí en nuestra región.